Muy buenos días. Presentamos esta mañana la quinta edición del Festival de Poesía de Slinde, que tendrá lugar entre el 8 y el 15 de noviembre. Me acompañan y tomarán la palabra a continuación el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, la profesora y escritora María Victoria Martín, el investigador Fran Garcerá y el poeta y miembro del equipo organizador del Festival, Antonio Marín Albalate. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la recuperación de este festival, el único festival de poesía que se hace en toda la región de Murcia. El año pasado tuvimos que suspenderlo, pero este año regresa para devolvernos la experiencia placentera y extraordinaria de poder oír en persona a los y las poetas, de disfrutar con la inteligencia, pero también con los sentidos de esta forma peculiar de la creación humana, de este antídoto necesario para que es la poesía frente a una realidad con frecuencia tan prosaica. Como ustedes saben, este festival nace alrededor del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver, que organiza la Universidad Popular de Cartagena y que este año alcanza ya su 35ª edición. E incluso toma su nombre de un breve poema del propio Antonio Oliver, que reproducimos cada año en el programa del festival. En esta ocasión, este año, tenemos como nota destacada la importante presencia femenina. Las mujeres representan el 60% de las participantes en el programa y la calidad de estas poetas invitadas. Para la apertura del festival tenemos como invitada internacional a la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, una de las voces más sobresalientes de la poesía portuguesa y europea de las últimas décadas y que es la más reciente ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que tiene que recoger este mismo mes de noviembre y que añade a sus múltiples reconocimientos. Estamos muy contentos de poder contar con ella. Y me permito citar unas palabras del jurado de este premio, el más importante, como digo, en lengua española y portuguesa, que valoró toda su obra literaria como un mensaje de apertura, de respeto, de tolerancia y de reivindicación. También en clave anglosajona, que ha sabido unir con las letras portuguesas el valor de lo pequeño y lo cotidiano. Lo une casi con una revelación y una vivencia metafísica y lo hace siempre desde una experiencia de ética, de compromiso con los derechos y las libertades y, sobre todo, para que se oiga la voz de la mujer. Ana Luisa Maral estará con nosotros en la sala Isasperal de la UPCT el lunes 8 de noviembre y participará en un segundo acto el martes 9 con el título de Poesía y Compromiso Feminista, junto a otras poetas en el Salón de Actos de la UNED. Otro nombre propio destacado del programa es el de Olvido García Valdés, Premio Nacional de Poesía y que acaba de ganar, además, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Citaré también unas elocuentes palabras del fallo de este premio. Olvido ha cultivado una poesía meditativa, de la concisión y el silencio, pero también del deslumbramiento y el asombro, donde la riqueza del idioma está puesta al servicio de una intimidad del habla y una explosión personalísima. Olvido tendrá también dos actos en Deslinde, que serán un recital el viernes 12 y será también la poeta invitada a Café con Versos, el encuentro que cada año propone el festival entre una poeta o un poeta reconocido y una veintena de jóvenes poetas de nuestra región, que se realizará el sábado 13 en el Murán. Y la tercera invitada que quiero destacar es la poeta Hada Salas, otra de las voces más importantes de la poesía actual en lengua castellana y que hemos incorporado además este año al jurado del premio Oliver Belmás, que pondrá cierre a este deslinde 2021 el lunes 15 de noviembre, también en la sala Isaac Peral de la Universidad Politécnica de Cartagena. Aprovecho para agradecer tanto a la Politécnica como a la UNED que nos cedan sus espacios para poder realizar estos actos. Y el siguiente nombre propio de este año y que he querido dejar para el final por ser para mí el más importante, que coincida además con su 90 cumpleaños, es el de nuestra querida poeta María Teresa Cervantes, que tendrá un protagonismo muy especial con un doble acto de gran relevancia que será el jueves 11 de noviembre en este Palacio Consistorial. La presentación de su poesía completa, una edición trascendental de su trayectoria poética de más de 65 años y que está recogida en un volumen que ha editado Torremozas con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena y que se completa con el homenaje de esos poetas amigos de María Teresa Cervantes con un gran homenaje que haremos de esa poesía tan estrechamente vinculada a Cartagena. Este creemos que es el año de María Teresa en Deslinde y nos complace mucho que así sea, pues sabemos el cariño inmenso que se le profesa no solo en Cartagena sino en toda la región. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a Alfonso Navarro que es el diseñador de este maravilloso cartel que como veis invita a la reflexión, al pensamiento, desde luego yo que me gusta inspirarme en muchísimas cosas, desde luego sería una buena fuente de inspiración para componer cualquier tipo de obra artística, o sea que desde luego enhorabuena. Bueno, nos acompañáis esta mañana para presentar un festival importante dentro de las marcas culturales que lideramos desde la Concejalía de Cultura, el Festival Deslinde, por el que apostamos por esta disciplina artística, la poesía y que de esta manera, bueno, pues cubrimos el apoyo que venimos aplicando a los diferentes sectores culturales y creativos en el marco de una cultura responsable y atenta a todos los gustos y edades. Con este festival seguimos creando un espacio relevante dedicado a la poesía y a la cultura municipal, junto al premio Oliver Belmás, el trabajo del patronato Carmen Conde y Antonio Oliver y a otras actividades poéticas que desarrollamos en diversos programas. Que queremos que esté a la altura de un municipio que cuenta con una gran nómina muy larga de buenos poetas en activos a los que queremos, insisto, reconocer y prestar nuestro apoyo como gobierno municipal y también a la importancia que para la sociedad y para la cultura tiene la actividad poética. Son varios los poetas de Cartagena y de la región los que estarán presentes en esta edición deslinde 2021. Quiero citar aquí a Ángel Paniagua, que será el protagonista de una sección habitual en el festival que es Marca Oliver, dedicada cada año a actualizar la voz de uno de los ganadores en los 35 años en los que se otorga este premio, el premio Antonio Oliver. Ángel Paniagua lo ganó en 2003 y tiene una brillante trayectoria que lo trae ahora de nuevo al deslinde, en el que ya ha participado, como digo, en ediciones anteriores. También el poeta, periodista y profesor, y añadiré que además es un gran experto en flamenco, que es Antonio Parra, presentará su último poemario, Las cosas del tiempo, será en el Museo del Teatro Romano el viernes 12. Aprovecho también para dar la bienvenida a Elena, directora del Museo del Teatro Romano, que siempre colabora con nosotros en todas nuestras programaciones. Por su parte, la poeta y cuentista Natalia Carvajosa conducirá a un taller de poesía infantil con el título La poesía en las cosas, que haremos en la barriada José María de la Puerta, en colaboración con la autica del libro. Completan el programa una conversación sobre la joven poesía española, en el que participarán dos poetas andaluces que están entre las voces más singulares y reconocidas de las jóvenes generaciones poéticas, y que son Rosa Verbel y, por otro lado, Juan Domingo Aguilar. Y la sesión de poesía oral, o Spoken Word, con la joven creadora murciana afincada en Bilbao, Laura Sam, que se ha ganado un justo reconocimiento por su potente poesía oral y escrita, sus colaboraciones musicales y su poderosa puesta en escena. Este acto se hace gracias a la colaboración de la Concejalía de Juventud, que dirige mi compañero David Martínez Noguera, en nuestro Ayuntamiento de Cartagena. Queda, por ser mencionado en este repaso del programa, la presentación de la trilogía de Carmen Conde y Amanda Junquera, compuesta por tres volúmenes, Poemas Amanda, Epistolario 1936-1978 y Teatro, que publica la editorial Torremozas, con edición de Frank Garcera y Cari Fernández, y que conmemoran el 25 aniversario de la muerte de Carmen Conde. Para terminar, el festival acoge la ceremonia del fallo de la 35 edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Iber, que tendrá lugar el lunes 15 de noviembre. Solo me queda, por último, agradecer a las personas, entidades, instituciones que hacen posible este festival, como son la OPCT, la UNED, la Universidad Popular, la Concejalía de Juventud, la Botica del Libro, el Patronato Carmen Conde y Antonio Iber, el Archivo Municipal, el Murán, el Museo del Teatro Romano, la Asociación Solidarios para el Desarrollo, la Editorial Torremozas y la librería Casa del Libro. Además, por supuesto, de a todo el equipo del festival, los profesionales que lo hacen posible, los técnicos de cultura, a Patricio, Chenchi y a todo el grupo que, como digo, hace posible que este programa siga adelante con el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Cartagena. Gracias. Hola, buenos días. Yo voy a hablar de una parte del homenaje a María Teresa Cervantes, que se celebrará el día 11 de noviembre, en conmemoración, coincidiendo con ese 90 aniversario de la escritora y, además, con la publicación, la presentación de la obra completa, de la que después os va a hablar Antonio y abundará un poquito más, que va a ser ese acto. Mi parte corresponde al desarrollo de un momento dedicado a recorrer la vida de María Teresa a través de sus versos. Os leo solamente una frase suya, una oración, que dice «Mis textos, mis versos, seguirán entre mis papeles cuando yo me haya ido», este homenaje nos da perfectamente respuesta. Mirad, María Teresa ha vivido con sus libros, para sus libros, vive en sus libros. Consciente de ello, desde siempre, su palabra ha sido su arma y su instrumento para batallar y valerse por el mundo. Esta parte del homenaje a María Teresa consistirá en dar un breve paseo por esta dilatada vida a través de una selección de sus textos, a modo de antología de urgencia, que leeremos a lo largo de una hora nada más. Es el reconocimiento a esa palabra suya, a esos versos que ya son de todos, de cada día, de cada noche, porque María Teresa es experta en momentos del día, de la tarde, de la noche. Le pondremos voz con una representación solamente muy breve de la lista tan inmensa de amistades que ella tiene y, además, reconoceremos también esa generosidad suya. María Teresa es una persona generosa que no olvida a sus amigos, a sus seres queridos, en sus textos. Si hacemos un recorrido por toda su obra, veremos que a través de todas las dedicatorias ha procurado tener presente a las personas que realmente le importan, desde escritores hasta personas presentes y personas que ya no están, los ausentes. En este momento del recital leerán versos de María Teresa, lo voy a citar por orden alfabético. Van a ser Ana María Alcaraz, Janín Alcaraz, María José Contador, José Alcaraz también, Leticia Jiménez, Antonio Marín Albalate, Juana Marín Saura, María Victoria Martín, bueno, en este caso soy yo, José Luis Martínez Valero, Julia Moreno, Rosa García Oliver, Ángel Paniagua, Joaquín Piqueras, José Manuel Regal, Sonia Saavedra, María José Vázquez y Francisco de la Iglesia y Marta Porpeta y Frank Garcera, que estarán en el festival, en el acto de homenaje también, además de David Martín y Noguera. Bien, somos muchos, por lo tanto, no podemos hacer toda la lectura que nosotros querríamos, pero intentaremos hacer esto, este paseo literario por la vida de María Teresa con su propia voz. Ese es su homenaje. Desde el inicio de Deslinde, el patronato Carmen Conde Antonio Oliver está vinculado a este festival a través de la figura de nuestro escritor Antonio Oliver, pero también de Carmen Conde. Es una buena oportunidad esta para recordar que en el momento de instituirse este premio, en 1986, promovido por la Universidad Popular de Cartagena, la intención era que se denominase Premio Internacional de Poesía Carmen Conde. Sin embargo, fue deseo de nuestra autora, en un acto de generosidad, que el premio tuviera su actual nombre, Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmas. La presencia del patronato este año es más notable al celebrarse el acto de presentación de la trilogía documental de las escritoras Carmen Conde y Amanda Junquera, enmarcado en el año condiano de conmemoración del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de Carmen Conde, que ha publicado ediciones torremozas a lo largo de 2021 y cuyos volúmenes han aparecido bajo la edición de Cari Fernández y de quien expresa estas palabras, ambos pertenecientes al patronato. Se trata, como ha dicho Carlos Piñana, de tres libros, Poemas Amanda, el epistolario compartido entre ambas y el volumen Teatro. Sin duda, la intención última de estas publicaciones es mostrar un material único y demostrar que las líneas de investigación en torno a Carmen Conde no solo siguen abiertas, sino que son, en la práctica, casi infinitas. No podemos olvidar que, gracias al amor de Carmen Conde por su ciudad, hoy su ayuntamiento puede presumir de disponer del archivo público más extenso perteneciente a una escritora en España y en Europa. Cartagena, gracias a su patronato Carmen Conde, Antonio Oliver, es hoy por hoy uno de los centros más importantes para la investigación cultural y literaria. En otro orden de cosas y a título personal, mi interés por Carmen Conde guardaba para mí una sorpresa más. En 2017 llegué por primera vez a esta ciudad para realizar una estancia de investigación cuyo objetivo era, principalmente, abordar la amistad entre nuestra escritora y la poeta unionense María Cegarra Salcedo. Este estudio me permitió conocer a quien fuera gran amiga de esta última y que también había conocido a Carmen Conde. Se trata de la poeta cartagenera María Teresa Cervantes. Recuerdo la entrañable conexión que se estableció entre ambos, los momentos compartidos en su hogar, nuestras conversaciones literarias y el firme propósito de reunir su extensa obra poética, que nos acercó todavía más. Ahora, gracias al Ayuntamiento de Cartagena y, de nuevo, también a Ediciones Torremozas, se ha publicado la obra poética de María Teresa Cervantes, 23 poemarios comprendidos entre 1954, cuando se dio a conocer con Ventana de Amanecer, y 2019, cuando publicó su último poemario hasta la fecha, En la otra orilla. Este copioso volumen incluye, además, su poemario inédito, Noches y singladuras, como también un prólogo de Francisco Javier Díez de Revenga y un epílogo, de nuevo, de quien lee estas palabras. De esta forma, se convierte este en un libro que aborda toda una vida dedicada a la literatura y gracias al cual puede volver a leerse gran parte de la obra poética de María Teresa Cervantes que, hoy por hoy, era imposible encontrar en librerías. Gracias a los dos actos en los que se presentarán estas obras, en el Festival de Eslinde, podemos decir que este año el Festival, en su edición de 2021, y el Ayuntamiento de Cartagena, a través de este, subrayan de manera definitiva la importancia de la presencia en nuestra sociedad, de la literatura, de la historia, de la cultura y de la memoria, tanto escrita como viva. Solo desear que, bueno, que el próximo año acabe ya de una vez por todas esta pesadilla por la que estamos transitando y que Deslinde pues siga estando ahí y siga todavía un poquito más hacia arriba, un paso más adelante. En cualquier caso, decir que creo que ha quedado un programa muy digno y que ahí estamos para disfrutarlo del 8 al 15. Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.